El mensajero ya está listo. Él es Sandro, el director. Es un placer, me entusiasma mucho trabajar con usted. He visto todas sus películas. No he dirigido ninguna película. Vamos a grabar. Estoy listo desde que nací. Qué bueno, porque la verdad no tenemos mucho tiempo, vamos a grabar rápido. ¿Ok? La escena es así. Cuando yo diga acción, José Luis va a abrir la puerta, tú simplemente dices tu texto, entregas el sobre y todo termina. ¿Listo? Y estarás bajo la potestad o mando de tu marido. Y él te dominará. Me sentía observada todo el tiempo. Era como un guardián escudriñándome, asfixiándome, mirándome desde la oscuridad. ¡Cállese! ¡Josín! 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 ¡Oh, no! ¡No me atrope filmen! ¡No me atrope, you kill her! ¿Qué son las que creen que están haciendo aquí? ¿Qué hacemos? ¡Bajen tu teléfono! ¡No me atrope filmen! ¡Josín! ¡Bajen sus armas! ¡Bájenlas! Para todos y cada uno de ustedes Cualquier información pueden comunicarse Los teléfonos que van a aparecer aquí en pantalla Y nada, les vamos a dar toda la información Que no te lo cuenten Porque al final también vamos a terminar Con una puesta en escena Y un gran proyecto cinematográfico Al cual tú puedes ser parte de él Así que nada, que no te lo cuenten ¡Comunícate ya en este momento! ¡Listo! ¡Chau! ¡Cuídate! Bueno, mira Supongo que debes estar repartiendo sobres todo el día Eres un mensajero Vas a entregar un sobre más Dices tu texto de forma más natural posible ¿Listo? ¿Vamos a hacerlo? ¡Vamos a hacerlo muchachos! ¡Vamos a grabar! Ahora sí, la tengo, ¿ah? Ya, preparados Sufriendo por amor Toma dos ¡Mamá, tú eres una cámara ahora! ¡Unidad de la Unión! ¡Tira el celular! ¡Tira el celular! ¡Arrójalo! ¿Sobre lo que debo hacer o no? El hombre es un conquistador Que se puede valer de todo Para ganar la batalla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!